En la geografía, en la historia, en el cálculo, en la dramática. Entonces decidí elegir otro oficio. A la edad de 6 años abandoné una prometedora carrera de pintor. Los mientes son muy peligrosas y los elefantes muy grandes. En un planeta que vive un señor. Sobre todo esto. Y sobre todo las antillas estrellas que están allá. ¿Y quieres más de mi talento? Sí, sí. Mira, ahí va. Alguien a ver dos tomates que estaban en la carretera. ¡Hola! ¡Qué pasa! Y entonces me pongo la uva y me la puedo llevar para donde quiera. La uva y me pongo la flor, la puedo cortar y también me la puedo llevar. ¿Y dónde están los mar, los presieres y las montañas? Somos muy inteligentes. ¿Quién eres tú? Hola. Soy el Zoro. ¿Quieres venir a jugar conmigo? La hija. Sí. Soy responsable de lo que he cultivado. Sí. Sí. Gracias, mi amigo. No saben lo que quieren. Cultivan 500 flores. Pero no saben que pueden encontrarlo solo en una. Encontrar lo que buscan en una. Llamo por teléfono y en el que atiendo. Creo que además existen como estigmas sobre las culturas. Hay un personaje que lo hizo Douglas, que es un geógrafo y es un alemán. En la cultura venezolana nosotros conocemos en el periodo colonial la visita de algunos alemanes que vinieron a hacer exploraciones. Vino Humboldt, pero vino Von Planck también. Hay un color más neutro, además del gris. Es el color, son los dos colores más neutros, pero además que hay títeres que son como una casa, pero no exactamente del tamaño. Y entonces, esos títeres, para que se vea mejor un títero y otras cosas que no quieras. Bueno, no, la cosa es esa, que nosotros somos, en este caso, los títeriteros. Somos como unos fantasmas. Nosotros le prestamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!